manuelito buenas tardes hola muy buenas tardes amigos buenas tardes a cómo está la tuba manuelito tenemos ya medio litro idealito 30 y 50 que me recomiendas no pues con este calor que está haciendo una de 50 así que para que para que valga la pena el calor y que lleva manzanita y nuez lleva manzana nuez y aparte lo que se llama tuba agua fresca con el sabor a jugo de la palma pero te preguntarás qué es la tuba mira la tuba es el jugo que contiene la palma en la parte hasta donde se dan cocos y se obtiene a través del goteo al obtener el líquido se deja fermentar y con el fermento se le pone agua azúcar y ya y sale lo que se llama la agua de tuba así que esta es la bebida típica de puerto vallarta siquiera que miren el vídeo miren la bebida refrescante de puerto vallarta una bebida típica de vallarta que